¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Dios, tenías esperanza. ¿Qué tal? Hola. Qué fuerte que te has encantado. Hola. Hola. Encantado. Ay, qué guay. Hola. 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 Qué placer estar aquí. Igualmente. Hola. Qué súper extraño porque yo estoy acostumbrado a veros o por la tele o por el 24 horas de YouTube. Qué fuerte. Y de repente es como... Qué guay. Bueno, bueno. Me encanta el momento que empecé de... Bueno, ¿qué tal estáis? Ay, pero tirad más de la droga. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. ¿Bien? Bueno, nada, que es un placer estar aquí. Bueno, antes de nada, yo soy Freddy Leis, que supongo que me conocéis igual vosotros dos si no yo más. Ella es Carmela, que es mi guitarrista. Y, bueno, tengo un EP que salió en 2015 y ahora estoy a puntito de sacar el primer disco. Y, bueno, me invitaron a pasar aquí un rato con vosotros y yo encantado. Creo que lo estáis haciendo increíble. Y nada, os cuento cosas o yo os cuento cosas, lo que prefiráis. No te cuento. A ver, yo tampoco vengo aquí con nada en concreto que contaros que yo vaya a daros un consejo de ningún tipo. No, al final. Roy está flipando. Sí. Es que nosotros ya hablamos de ti. Es que Roy y yo coincidimos en Santiago alguna noche tomando algo, incluso cantando por ahí en algún sitio. Sí, sí, sí. Me acuerdo una vez en Babel. Bueno, me acuerdo varias en Babel, pero me acuerdo una que justo había sacado la de Santiago. Sí. Es que me parece surrealista, sí. Qué bueno. Y un poco que yo quería que se convirtiese esta media hora o este ratito en una charla entre amigos, que considero que somos todos, estamos aquí ahora mismo gente ilusionada con la música, que más o menos estamos en un mismo rango de edad. Y un poco haceros ver, por aquí han pasado muchísimos artistas, yo he visto algunos y probablemente me repita, ¿no? Y repita cosas que han dicho ellos. Pero sois muy afortunados, es decir, estáis viviendo aquí una cosa increíble, tenéis unos profesores increíbles, es decir, empapados de todo lo que podáis y disfrutadlo muchísimo, muchísimo este tiempo y lo que va a venir fuera después, ¿no? Y quería un poco contaros mi impresión acerca del mundo de la música y de la industria de día de hoy, ¿no? Cómo lo veo yo y cómo contaros cositas, mis impresiones y que vosotros las cojáis o no, o lo que queráis. Yo creo que tendréis que daros cuenta de por qué a lo mejor este programa está funcionando y vosotros estáis llegando a la gente, es porque considero que hay mucha verdad en el formato, en vosotros, en lo que está pasando, aunque la gente pueda entrar en la casa 24 horas y ver lo que está pasando aquí. Hay mucha verdad y la gente realmente quiere eso, quiere verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que considero que en la música tiene que haber exactamente lo mismo. Es decir, ya vemos que controláis los instrumentos, que sabéis tocar de todo, guitarras, pianos, trombones, he visto de todo. Y que cojáis eso como hábito, es decir, que compongáis todos los días, ya he visto también que componéis canciones, que hacéis de todo un poco, entonces que tratéis de transmitir cosas y expresaros a través de la música, pero sobre todo que haya muchísima verdad. Esto también llevado a la hora que salgáis aquí, probablemente os llevan ofertas, unas serán buenas, otras serán malas, vengan multinacionales o saquéis un disco de forma independiente, pero que siempre hagáis una cosa que vosotros queráis hacer. Que tampoco os dejéis llevar por lo que os vendan o lo que de alguna manera, por decirlo mal, que os regalen la oreja. O sea, tratar de manejar siempre a vosotros la situación, dejáos asesorar siempre por un buen equipo, porque eso es imprescindible, pero tratar siempre de tener el control de lo que está pasando a vuestro alrededor. Con eso me refiero a, musicalmente evidentemente, que si vosotros podéis sacar un disco de 10, de 11, de 12 canciones, y si son todas vuestras, mejor que mejor. Si podéis controlar la foto que va a salir en la portada, controladlo. Si podéis controlar la escenografía que va a haber en los escenarios, hacedlo. Las iluminaciones. Si alguien os lleva a las redes sociales, estad pendientes de cómo se está respondiendo a la gente, lo que está pasando. O sea, creo que eso es básico y primordial. Porque al final, todo lo que pase en vuestras carreras y donde estéis, donde estemos, de aquí a 10 años, a 20, a 30 años, va a depender únicamente de nosotros y de vosotros. Es como un barco que uno coge y de repente se va subiendo gente, gente de la industria, público, familiares, pero el que está al mando tenéis que ser vosotros, tripulando ahí, diciendo yo quiero esto en mi vida, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, a nivel musical, que tratéis de hacer eso y, sobre todo, insisto mucho en lo de que haya mogollón de verdad en todo lo que cantéis. Que lo estéis haciendo increíble. O sea, que vengo aquí a reforzar un poco lo que ya estáis haciendo, pero que lo gocéis mucho. Y, no sé, nosotros teníamos pensado cantar un poquito, si os parece bien. Sí, pero yo... Y me vas a matar, pero me dejé la púa abajo. ¿Tendréis una púa por ahí? Yo tengo una. Es que estuve abajo probando la guitarra. Bueno, vamos a cantar una canción que está en el disco que saldrá ahora en febrero. ¿Qué? Ven, ven, que me ayudarás, tío, que no puedo sacarla de aquí. Que no sale, no... ¿Tienes uñas? Es que yo no tengo, tío. Yo tengo una. Pues yo, por uno. Siempre la estoy liando. ¿Pero con qué se... Se ha enganchado aquí, tío. Hostia, a ver. Ya, 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 se ha quedado aquí. ¿Ya? ¿La tenéis o no? No. No, Miriam. Ya, 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 ya. No, 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 coge una, coge una. ¿Tienes? Coge, coge, coge. Bueno, voy a poder tocarme yo después. Vala, escondidas ha quedado. Bueno, también podemos ir tocando una que sea sin púa. Y hoy tenéis pa' en micros, ¿no?, después? Sí. Bueno, os he visto ensayar por ahí. Bueno, pues esperamos a la púa. Os voy contando un poco de qué va la canción. Esta estará en el próximo disco, que saldrá en febrero. Y hablo un poco de ese momento en el que nace una relación y las famosas mariposas que están como reboteando ahí en el estómago. No te preocupes, espérate. Gracias. Las famosas mariposas que están reboteando ahí en el estómago cuando empieza una relación. Y supongo que de alguna manera cuando se termina esa relación. Esas mariposas se mueren, ¿no? Entonces, bueno, de eso va ese tema. Nada me recuerda a ti, nada implica nada por lo que viví. Sueños con derrames, puertas que golpean al salir. Piensas que estarás mejor. Tengo inundaciones en el corazón. Tengo inundaciones en el corazón. Zonas desoladas, templos de tristeza en el salón. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Y ahora que te ves con los demás, en el cuerpo se nos mueren mariposas. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Tiempo al tiempo y yo que sigo mal, yo que vivo volando mariposas. Todo y tú, todo se me ha ido de las manos. Pieles en bucetes de ahogados, sales en la foto a contraluz. Pielos y contraste, filtros de desgaste. Nadie me convence de lo bueno de vivir soltando las tres. Nadie te ha vivido como yo. Nadie te ha sentido como yo. No, deja que te abrace de mi parte. Hazlo por los dos. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Y ahora que te ves con los demás, en el cuerpo se nos mueren mariposas. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Y ahora que me arropa la ansiedad, es que nadie me destapa viejas glorias. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Tiempo al tiempo y yo que sigo mal, yo que vivo volando mariposas. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas. Como se nos va. Me acuerdo que cuando estábamos en el casting, ¿te acuerdas? Justo había sacado el videoclip. Sí, es verdad, es verdad. Justo en el casting, no habíamos entrado ninguno. Sí, no, es que desde que entramos aquí siempre hablamos de Luis Berkagi y de él. Siempre. Siempre. Qué guay. Buah, cantad más, porfa. Si cantemos otra, ¿sí? Sí, sí. ¿No queréis saber cómo, no sé, cómo estáis viviendo aquí dentro, no? No, no, no. Sí, sí. Cántate una más. ¿Cómo vamos el tiempo? Vamos bien, ¿no? Muy mal. Muy mal. Bueno, vamos allá. ¿Qué cantamos? Bueno, ¿qué cantas? ¿Qué toco? ¿Cantamos la de... Estrellas? Vale. Bueno, esto se llama Estrellas fugaces, que habla también un poco de ese momento en el que tú le dices a tu pareja o la persona con la que estás un poco ennoviado o lo que sea, que ya no te gusta, que esto tiene que terminar, que esto tiene que acabarse. Y sin embargo, al final el cuerpo humano, que es muy sabio, y no lo podemos controlar, aunque creamos que sí, se acelera, es decir, la piel se pone gallina, el corazón se acelera, se te pone como un nudo ahí en el estómago, ¿no?, cuando la ves a esa persona. Y bueno, de eso habla esto. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Detrás de cada historia hay una canción, después de hacerlo lento vino el rock and roll, después de cada grito de haberte dicho que no juegues con fuego, después de haber tocado el fondo. He acabado así, en prorroga y descuento, pido el cambio, sáquenme de aquí, la temporada es larga y el corazón me amarga, maravillosamente bien, las ganas de pensar en ti. Y sin embargo, se me dilatan las pupilas al verte, se me corta el aire si te tengo enfrente, solo pido que no tengas compasión. Si aún me quieres, y mientras tanto, me sobrevuelan las estrellas fugaces, y me suplican por favor que me decante, que ya no pueden desear por mí, ni conmigo, ni sin ti. Un, dos, tres, sí. Después de haberme inscrito en tu intimidad, después de hacerte un hueco vino algo más. Bajabas las persianas, buscando un clima tropical, me tienes a tiro, a punto estuve de colaborar, con los carretes que revelan toda la verdad, las fotos nunca mienten, me he vuelto más decente, y no me valo de engañar, ni te quiero ni te quise igual. Y sin embargo, se me dilatan las pupilas al verte, se me corta el aire si te tengo enfrente, solo pido que no tengas compasión. Si aún me quieres, y mientras tanto, me sobrevuelan las estrellas fugaces, y me suplican por favor que me decante, que ya no pueden desear por mí, ni conmigo, ni sin ti. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus fenómenos paranormales. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus efectos sobrenaturales. Que bonito, la verdad, estar aquí, que es como muy liosalante estar aquí tocando porque, bueno, yo era muy fan del T1, que creo que marcó un antes y un después aquí en este país, y es muy bonito ver como también vosotros realmente le estáis enseñando ese formato de programa a una generación nueva, que no la había visto nunca, ¿no? Y no sé, no sé si queréis preguntar algo en concreto o si os ocurre o si os viene alguna cosa a la cabeza. Yo es que me sé todas vuestras vidas. Pero yo contigo no coincidimos. No, pero bueno, pero sé quién eres. Sí, sí, pero sé quién eres de Santiago, claro. Qué fuerte. Mi hermana pequeña, ¿no? Qué fuerte estar aquí. Sí. No, para mí es surrealista que estéis aquí. Es muy bonito, de verdad. Pues no sé, de verdad, no tenéis nada que preguntar o, ¿no? Estáis contentos, estáis a gusto aquí dentro, os estáis pasando bien, os estáis disfrutando. Bueno, supongo que serán, bueno, supongo no, son como muchas horas y mucho tiempo, pero creo que lo vais a agradecer, sobre todo, ya no solo estar aquí, sino después cuando os largáis. Y vosotros, en principio, tenéis todos en mente, supongo que sí, pero no lo sé, como ser un frontman o una frontwoman, quiero decir, estar como ahí al pie del cañón delante siendo el artista principal o a alguno le gustaría ser productor o a alguno le gustaría ser, no sé, instrumentista o guitarrista. Quiero decir, hay muchas formas de estar en el mundo de la música de forma creativa y, a lo mejor, supongo que si estáis aquí es porque os apetece dar la cara, ¿no? En principio, sí. Pero que os planteéis también que a mayores de lo que puede significar estar en un escenario... ¡Ay, qué dice a mayores! Es que siempre digo a mayores. ¿Qué significa eso? Ah, porque no se suele, no sé, a lo mejor lo decimos solo en Galicia. Sí, 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 solo. Lo ha hecho mucho gusto. Estamos acostumbrados ya porque lo decís, pero no... Sí, pero un día lo de a mayores. Pero sabéis lo que es una bautiza. Sí, porque, bueno, en Galicia tenemos como muchas expresiones un poco diferentes al... Y luego, también digo. Y luego. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Sí. Bueno, perdón, que te he cortado. No, todo lo contrario. Eso, que os planteéis que, al final, podéis estar al mando de vuestra carrera, pero también podéis estar al mando de la carrera de otros artistas. Es decir, que explotéis todas esas cosas. Y lo que os decía antes, que para mí es clave si podéis componer, es decir, si podéis expresaros de la forma que sea. No hace falta que seáis virtuosos en ningún instrumento. Yo, por ejemplo, suelo componer a piano, pero no tengo ni idea, no sé leer solfeo. Pero compongo todo a piano o investigo ahí en sonidos. Quiero decir, no hay por qué. Los Beatles no sabían tampoco leer solfeo y son los Beatles, ¿no? Ni Santana. Ni Santana. O sea, hay mucha gente que no tiene ni idea de leer una partitura y son increíbles. Al final, lo que importa es un poco el sentimiento y lo que transmitimos y lo que decía antes, ¿no?, de la verdad. Y divertirse también mucho. Ahora que él compone a piano y a mí personalmente, claro, por el papel también mío de guitarrista, el momento de jugar con las canciones, pasarlas de piano a guitarra, la canción viaja mogollón ahí. A lo mejor lo que nació como siendo una balada, de repente encuentras caminos nuevos que casi que te lleva a la canción. Entonces, eso es súper bonito. Sí, de hecho, vosotros lo estáis proponiendo, que muchas veces proponéis cambios para llevaros la canción a vuestro terreno y eso creo que es clave. Os decía, yo no sé quién había sido el jurado, no sé si Mónica, que alguno de vosotros que había visto realmente el artista que estaba... Es decir, más que a vosotros mismos, sino estáis haciendo una especie de imitación, ¿no?, sobre todo en las primeras galas. ¿Y cómo fuisteis evolucionando eso para realmente ser vosotros mismos? Y se os nota una horroridad, hay una evolución desde la gala cero. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Es que no he podido verlo porque estaba comiendo fuera. ¿Cómo estás, Mami? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Pues nada, vengo a recogeros. Nos vamos ya, ¿no? Sí, porque tienen ensayo. ¿Estáis contentos, eh? Sí. ¡Mira qué caras! Pues eso, lo que os decía, que os noto una evolución tremenda y que tratéis de disfrutarlo en el escenario. Se ve todo, se ve absolutamente todo. Es decir, si ya se ve en un directo y la gente que está a 100 metros de un escenario, en pabellones o en campos de fútbol, imaginaos por la televisión. Se ve todo. Entonces, tratar de disfrutarlo muchísimo. Que lo estáis haciendo, pero no os olvidéis nunca de eso. Es que es una maravilla, que al final tenéis que pensar siempre una cosa, que una persona tiene un horario de trabajo, entra a la hora que sea y acaba su jornada laboral y normalmente a las 9, 10 de la noche hay conciertos. Y esa persona elige ir a ver ese concierto. Y a lo mejor eso es lo mejor que ha vivido en su día o en su semana o lo que más le apetece. Tenemos que valorar eso. Es decir, venga una persona a vernos, vengan dos o vengan cinco mil. Es muchísima suerte el poder jugar con los sentimientos de la gente y emocionar a la gente y transmitir cosas. Así que, bueno, que no se nos olvide tanto a vosotros ni a nosotros y que probablemente os encontréis cuando salgáis aquí cosas buenas y cosas malas. La música tiene de todo. Esto es un trabajo, es una profesión y vais a encontraros de todo. Pero es increíble la música. O sea, que no haya nada que de repente os haga veniros abajo o lo que sea, porque somos unos privilegiados. Es decir, poder subirnos a una furgoneta y viajar por España o coger un avión y viajar a Sudamérica para cantar unas canciones que hemos compuesto nosotros en nuestra habitación, en pijama, a las 3 de la mañana o lo que sea, es increíble. O sea, que valorarlo mucho y que ojalá coincidamos en la vida, en un escenario donde sea pronto. Seguro que sí. ¿Nos haremos fotos? Sí. ¿Nos hacemos una grupal? Sí, si miráis los móviles yo os las hago. Me gustan las grupales. ¿Os sentáis con ellos? Sí. Se toquen el medio como fotos. ¡Arrejúntense! Nada. Esperad. ¿Qué? Bueno, os voy haciendo y os voy... Ah, vale, vale. ¿Os podéis poner uno de los dos aquí abajo? Sí, sí. Pero cada uno querrá escribir algo, un post difundido. Uy, como... Cada vez sois menos, ¿eh? Cada vez sois menos, es verdad, ¿eh? Ya, es el amplí, es el amplí. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, perdón, 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 señorito! Que si no... Pero ese ruido es muy molesto. Ya. Oli. Hello. Amaya. Ah, perdón. Hola. Eh, no me lee ahora. Pero el amplí está jodido. Vale. ¿El amplí está jodido? ¿Hola? Es lo que te decía yo mucho día. Hello. Sí, sí. Amaya, Ana. Se te ha caído, se veía. Ah, vale. Vale. Claro. Está de lento. Está de lento. Está de lento. Está de lento. Me refería a esa. Pero este ruido hemos de tenerlo todo el rato, Alfred. No, no sale. Ahora lo apagaré, pero lo apagaré bien. Que es el amplí. Vale. Que no vaya yo a apagarlo al oeste, ¿no? Por eso. Es decir... Sí. A ver... Entre la vuelta... Aceptar espacio insuficiente. ¡Oh! ¡Bien! Otro día será. Y hoy tienes pases de micros, ¿no? Sí. A las seis y media. Va a ser muy divertido. ¿Tenéis controlado todo? Bueno... Sí. Sí, ya veremos. Siempre está controlado y luego sale mal. ¿Eh? Los jueves siempre es muerte. Sí. Hoy no. Hoy no. Bueno, chiquitines. Yo te voy a pedir si me puedes hacer una foto. Por supuesto. Claro. Sí, pero... Sí, pero... Vamos a ver... Por ahí está. Ahí está. ¡Uh! Sí. 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 Me quería quedarme al pase de micros. Sí. Sí. No puedo quedarme al pase de micros. Sí. 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 No. Bueno, da igual. Esa es la seis y media, ¿eh? Hoy. ¿No has hecho doblajes nunca? Ya. Tiene como la voz un poco de Capde cuando habla, ¿no? Sí. La tiene muy grave. Bueno, cuando él tenga la edad de Capde... Capde me mata ahora mismo. Mira, porque... Es una pelazo. Es una pelazo. Es una pelazo. Es una pelazo. Capde se lo dejó casi. Bueno, pero perdona. Vale. Eh. Bueno, dale saludos a Luis y a Jorge Casal. Saludos para ti también. Yo también quiero. Te lo perdieron, ¿no? Que me hago una foto. Sí, sí, sí. Ah, vale. Con David no hablé, pero... Con Jorge conoce. Es fuerte. Me gusta... La... Es que es con la voz. Es que es con la voz. Sí. Está sorprendida. Sí. Yo quiero decirlo. Sí, sí, sí. Es que es de mi rollo. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Por aquí lo quiero. Lo que dices es que... Sí, lo que tú digas. Ya, ya. No me digas. Yo también quiero, Roy. ¿Me la haces a mí? Sí. Por favor. Mira la cara de Roy. Gracias. A ti. Hola. Ojalá que... O sea, que el próximo día... No, por favor. Caprichito denominado. ¿Recuerdas? No, que ese es el mío. Creo. Esta semana. Ay, pulpo. Espera, ¿es el mío? Pues mira, me comí yo unos percedes el tuyo en Nochebuena. ¿Eh? Échate. Sí, cuando estaba viviendo en Madrid. Espera, eh, no, eh. Y percedes y... No, a Carolina no. Mi compañera de piso, bueno, le fui percedes. Todos los días te teníamos de... Tranqui. Súper tranqui. Y durmiendo, básicamente. Un poquito descansar. ¿Durmiendo? ¿Por qué no...? No lo entiendo. Te lo has hecho tú ya, ¿Vale? Mira cómo sale a vosotros. Vale, pues Roy, por favor. Y enhorabuena y suerte y... Hola, que Roy. Gracias. Vale, eh. Qué guapo. Quiero ver el horario. Mira, yo salgo bien y todo. Gracias. ¿Cómo y todo? Ha sido un placer. Bueno, me los llevo. Ahora sí que ya sonó el timbre. Bueno. Gracias. De hecho, me queda bastante mal este vestido. No me lo voy a poner más. Adiós. Chao, chao. Gracias, chao. ¿Por qué aplausos? Es que qué tipo... ¿Por qué aplausos? Sí, qué dos, sí, sí. Sí.